Hola amigos de KL, tenemos importante actividad sísmica en el planeta, vamos a revisar lo que está ocurriendo en diferentes puntos, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Centroamérica, zonas de Chile, atención también con la actividad hacia las zonas de Indonesia, Japón, atentos con lo que está ocurriendo, puede venir algo importante en estos días, vamos a revisar todo lo que está sucediendo en este minuto, en este día 9 de abril te contamos la información, alta actividad sísmica en Puerto Rico, fíjense la situación que se está viviendo en la zona sur, suroeste más menos, en donde estamos registrando un enjambre sísmico importante, el sismo mayor es de 4.5 hasta este minuto, a 8 kilómetros de profundidad, es importante recalcar la situación sísmica que se está viviendo en esta zona hace bastante tiempo, donde podría ocurrir un evento mucho mayor, en las zonas de Huán y Caponce, así que atención con Puerto Rico en general, se está generando mucha actividad sísmica en el área, también se remece El Salvador, zonas de Guatemala, a estar alertas y atentos con todo esto que está sucediendo, tenemos una sismicidad de 4.3 en la zona del Triunfo El Salvador, un 4.4 en Guatemala, la actividad en Guatemala de 4.4, que se vuelve a generar también en la zona de Champelico, y un 4.5 en esta región, como le habíamos contado, la zona costera iba a estar muy movida y a estar pendientes, porque acá se puede desarrollar un evento mucho mayor, hay mucha actividad sísmica y hemos estado realizando un seguimiento específicamente en estas zonas costeras, sigue la zona de Oregon, todo lo que tiene que ver con Cascadia, atentos allí, con la situación sísmica, lo mismo en el área de la Falla San Andrés, un cúmulo energético hace bastante tiempo que está acumulado allí, hay que prestar atención a lo que está sucediendo, Indonesia, bastantes movimientos, también en India, un 5.2, acá vemos entonces la sismicidad que se viene generando en las regiones, fíjense los cúmulos de energía en toda esta zona de lo que es en este caso, por ejemplo, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, actividad sísmica importante desarrollándose en esas zonas, fíjense Centroamérica, y también incluimos allí, en México, y también toda la zona del Caribe, en este caso la actividad está siendo demasiado elevada en los dos sentidos, así que especial atención en estas zonas que estamos observando en este minuto, sigue alta la actividad, como ustedes pueden observar también, y dijimos recientemente, hacia Estados Unidos, también México, Baja California, atentos con ellos, zona central de Chile, Argentina, y la situación sísmica hacia las zonas de lo que es, en este caso, Indonesia, como ustedes ven allí, la situación de Japón que viene moviéndose hace bastante tiempo, a estar alertas con ellos, la situación sísmica que se viene generando en Alaska, también está acumulándose mucha energía en ese sector, también se movió el Atlántico con un 5.1, es mucha la sísmica en estos momentos, 5.6 en la zona sur del Atlántico Medio, como ustedes ven en pantalla, además, todo el cúmulo energético que se está generando en el estrecho de Gibraltar, hacia lo que sería en este momento España, Marruecos principalmente, las zonas de Italia que vienen registrando movimientos, en general Europa, también hacia Turquía, países como Pakistán, Irán, vienen mostrando intensidad sísmica importante que viene creciendo, como les mencionaba también recientemente, toda la zona de Alaska, pendiente entonces de la actividad que viene incrementándose en esa zona, la sísmicidad no cesa, está muy elevada en estos días, el planeta en general está muy activo, como ustedes observan allí, lo que es el cinturón de fuego, la sísmicidad está elevada, por eso hay que prestar atención a lo que está sucediendo también allí, en Estados Unidos, con la falla del año Madrid, donde podemos ver actividad también reciente, hacia las zonas de Oklahoma, pendientes también de Centroamérica, de la actividad del Caribe, la situación de Ecuador, la sísmicidad que se viene generando en Chile, Argentina, prestar atención a estos lugares, y también por supuesto el área de México, que está muy elevada la sísmicidad, los sismos hacia las regiones de México, como les contaba entonces, hay que estar muy atentos, se está dando en la zona costera, pero también hacia las zonas del interior, en lo que es Oaxaca, Chiapas, prestar atención, en estas zonas está un cúmulo energético elevadísimo, la energía nos muestra que podría generarse un terremoto mayor en estas regiones, situación del Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, similar en la actividad sísmica, como les mencioné, Centroamérica está en una situación bien delicada, se movió por allí también Ecuador, con un 3.6 en la frontera con Colombia, Venezuela hasta este minuto no presenta actividad sísmica en estos días, ni Colombia en este minuto, salvo ahí en la frontera, y las zonas de Chile, como hemos dicho ya en varios videos, tres puntos importantes, zona norte, zona centro, y la zona sur, son las que están bastante delicadas, incluimos ahí la zona norte, y centro de Argentina, así que especial atención con lo que está sucediendo en nuestro planeta con la alta actividad sísmica, por favor comparte esta información, recuerda suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con todas las noticias, síguenos en las redes sociales, búscanos como KLvideos.